Ay, ay, ay Dios mío, cuántas horas Cuántas horas hemos pasado los humanos reflexionando Sobre de dónde venimos y a dónde vamos Y sin embargo, de qué nos sirve saber de dónde venimos y a dónde vamos Si no sabemos dónde estamos Yo creo que pienso que hay dos cosas fundamentales La primera es que hay que pensar muy bien lo que estás haciendo Es decir, uno se pierde porque dice, bueno, allá voy para allá, que debe estar por ahí Sin realmente pararse a pensar por qué vas para allá Y luego, cuando ya te has empezado a perder Que vas viendo que no, que las cosas no te suena Que no pararse lo antes posible Ramón Hernando de la Ramendi Miembro de la primera expedición española al polo norte con esquís Ha vivido más de cinco años en el Ártico Y ha participado en numerosas expediciones polares Destacando su labor como director de la expedición circumpolar MAFRE 92 La travesía más larga de la historia polar Actualmente dirige el Centro de Información Polar Ramón, lo tuyo es de otro mundo O sea, llevas casi 20 años Sentado en un trineo como este Y los telespectadores y la gente de la calle Te conocimos, si no recuerdo mal A comienzos de los 90 En una expedición que llamabais Sí, la expedición circumpolar Circumpolar 14.000 kilómetros Con trineos tirados por perros Durante tres años ¿Cómo sobrevivisteis tres años? Tirados por perros Pues sí, bueno Estuvimos durante tres años viviendo en el Ártico Y viajando No es que estuviéramos todo el tiempo realmente Tirando un trineo con los perros Es un momento de vivir allí Entonces viajamos en trineo de perros Y en kayak Desde el sur de Groenlandia hasta el sur de Alaska Toda Groenlandia, el sur y el norte Por la costa, por todas las poblaciones esquimales Todo el paso del noroeste En el Ártico canadiense Y luego circunvalamos realmente Alaska Entonces, pues ahí, bueno Tuvimos muchísimas experiencias y aventuras O sea, 14.000 kilómetros por terreno salvaje ¿Encuentras algún pueblo de algo? Claro, luego hay bastantes poblaciones Nosotros visitamos unas 65 poblaciones esquimales Durante el trayecto Entonces, pues también estuvimos muchas veces en poblaciones Pues simplemente estando ahí Visitando, conociendo a la gente Yendo a cazar con los locales Haciendo todo tipo de actividades De ayudar a un esquimal a construir su casa, por ejemplo Y nos dejaba vivir en su casa Y luego le ayudábamos ahí en sus tareas Todo tipo de cosas Porque este viaje es un viaje mucho de contacto con los esquimales ¿Y los perros se pierden como los hombres o son infalibles? No, no, los perros Yo cuando fui por primera vez pensaba que los perros realmente tenían un sentido Y casi infalible de orientación Pero bueno, en algunos de los viajes que hicimos Yo me acuerdo de uno en particular Que se hizo de noche Estaba en una cabaña, ¿no? Entonces salí yo a recorrer a entrenar a los perros durante dos o tres horas Los perros van a unos 10 kilómetros por hora O sea, fui bastante lejos Entonces se hizo de noche Empezaba a ver un poco de niebla Y realmente el camión de vuelta era una zona muy plana Y era muy difícil de diferenciar Para dónde estaba la cabaña nuestra Que era lo único que había habitado a 300 kilómetros a la redonda, de hecho Y de repente los perros empezaron Yo no sabía muy bien para dónde tenía que ir Porque la niña está muy dura Y la huella no se marcaba para seguirla de vuelta Y los perros fueron en un rumbo Con una dirección totalmente definida, ¿no? Y dije, bueno, pues sí Estarán seguros Claro, estarán seguros de dónde van, me imagino Yo no lo tengo muy claro Pero me imagino que irán bien Erróneo O sea, no Los perros simplemente habían olfateado Algo Que no sé muy bien el qué Y se dirigieron como flechas En un rumbo que era el equivocado Y nos perdimos Y de hecho tardé un montón de tiempo Luego en conseguir llegar de nuevo A la cabaña, ¿no? Y yo por lo que he visto A veces los perros Sí tienen un sentido de la orientación Pero, desde luego, no es de mucho menos infalible Y sobre todo ese sentido de la orientación Es más, cuando tú sueltas un perro Por ejemplo, si lo has tenido en un sitio, ¿no? Y lo sueltas a lo mejor a 100 kilómetros de distancia El perro acaba volviendo al sitio de origen Al que se ha criado Es casi seguro que vuelva Pero no va a volver por el camino más corto A veces dan grandes rodeos Ah, sí Sí, dan grandes rodeos Y acaban llegando Pero a lo mejor tardan tres semanas, por ejemplo O sea, no un sentido lineal De línea recta que lo tiene claro Como otros animales, ¿no? Como los pájaros migratorios Que realmente hacen migraciones de miles de kilómetros Como una flecha Y parece como si tuvieran un auténtico Una auténtica brújula en la cabeza, ¿no? Que le está indicando el rumbo Los perros, los perros van dando vueltas Retroceden a veces Y al final, no se sabe muy bien Acaban llegando casi siempre En la antigüedad, los navegantes Se orientaban siguiendo los perfiles de las costas Y se ayudaban con las señales ópticas Que les proporcionaban fogatas encendidas En puntos estratégicos En alta mar, se veían obligados a guiarse Observando la posición de los astros El Sol La Luna Los planetas Y las constelaciones de estrellas Los puntos de referencia básicos Eran la estrella polar En el hemisferio norte Y la cruz del sur En el hemisferio sur Con el descubrimiento del compás o la brújula Los navegantes pudieron conocer con mayor precisión Cuál era el rumbo del buque Es decir, el ángulo formado por la proa del barco Y el meridiano del lugar En mayo de 1731 El inglés Adley Creó dos aparatos de medida El sextante Y el octante Con los que básicamente Se podía determinar la altura de los astros También la mejora en los sistemas ópticos de los faros Ayudó mucho en su momento A la navegación costera Cada faro tiene un sistema de destello propio Que permite identificar El lugar en el que se encuentra La aparición del radar En la segunda guerra mundial Proveyó de una mayor seguridad A la navegación Tanto marítima como aérea No sólo por la detección De objetos móviles en el horizonte Sino también por la alta precisión Que proporcionaba De los perfiles de la costa Pero el sistema de orientación Más revolucionario Después de la brújula Ha sido probablemente El sistema de posicionamiento global Más conocido por sus siglas La determinación de coordenadas Por el sistema GPS Se basa en las mediciones Del tiempo que tardan Las señales radioeléctricas En recorrer las distancias Del emisor al receptor Para esta función Los satélites van provistos De relojes atómicos Dos de rubidio Y dos de cesio Que se van alternando En su funcionamiento Para la determinación Del posicionamiento terrestre Básicamente Para la navegación marítima Se requieren únicamente Dos coordenadas La longitud X Y la latitud Y Lo que lleva a la resolución De un sistema cuadrático De dos ecuaciones Con dos incógnitas Para esto se requiere El concurso De tres satélites operativos En realidad Serían necesarios Solo dos Pero esto obligaría A que el usuario Dispusiera de relojes atómicos Para una perfecta Sincronización de las frecuencias Lo que resultaría Excesivamente costoso En el caso De la navegación aérea Existe una tercera Coordenada posicional Z Para la altitud Lo que por razones De sincronía Análogas Al caso Bidimensional Requiere el concurso De cuatro satélites Para poder calcular El factor de desfase En el tiempo Este sistema De posicionamiento global Requiere de una constelación De 24 satélites 21 operativos Y tres en stand-by Distribuidos en seis órbitas Circulares Con cuatro satélites En cada órbita ¿Cómo te puedes orientar? Quiero decirte Allí no hay ningún punto De referencia Es el sol Que tampoco debe haberlo mucho Esas son las sombras Es la luna ¿Cuál es lo que más Te servía para orientar? La manera mejor Para orientarse Las dos formas Mejor de orientarse Es el sol El sol es un buen sistema De orientarte Aunque esté un poco nublado Pues tú a través de las nubes Puedes llegar a ver El resplandor del sol Es decir Puedes llegar a intuir Por qué zona Está más o menos El sol De entre las nubes Si la capa No es demasiado gruesa O sea Entonces Con intuir Por dónde está el sol Tú ya tienes una idea Más o menos De las direcciones ¿No? Eso por una parte No hace falta Que se vea Perfectamente El sol Pero tú ves el sol ¿Y eso qué te dice? Pues el sol te dice Tú necesitas tener siempre Un reloj Para orientarte por el sol Es la parte importante Entonces el sol Si tú sabes A qué hora estás Y sabes más o menos En qué lugar estás De longitud De coordenadas Tienes una referencia Pues eso te dice Si el sol está A mediodía Por ejemplo Si es mediodía Y tú tienes la hora Referenciada Con el meridiano De Greenwich Pues tú sabes Por los grados De longitud Tú sabes exactamente En qué posición está el sol Si está justamente al sur Si está un poquito Al suroeste Si está al oeste Si está al noroeste O incluso al norte Porque hay 24 horas De sol Durante el verano Entonces te dice Tú sabes Tienes una dirección A la cual Está El sol ahora mismo Tiene que estar Mirándolo con la hora Y comparándolo con Greenwich Tiene que estar a 35 grados Y luego Entonces claro Tú a partir de eso Ya puedes calcular tu rumbo ¿Y con las sombras Cómo os manejáis? Y la manera más frecuente Es el sol Cuando tú estás avanzando Pues a veces es laborioso Estar mirando al sol Sobre todo cuando viene de espaldas Si lo tienes de frente Es fácil Porque tú lo estás viendo allí Entonces siempre Yo quiero ir para allá Con respecto al sol Y tú sabes que tienes que avanzar En ese rumbo Y el sol se queda ahí Sin embargo Cuando el sol está a tu espalda Lo que haces claro Es la sombra Lo que te indica Entonces tú Si vas esquiando O vas de cualquier manera La sombra del bastón Normalmente de esquí O de tu propio cuerpo Pues te está Te está indicando Un rumbo Esa sombra Entonces tú Mirándolo el reloj Sabiendo que cada hora El sol se mueve 15 grados Por lo tanto Cada 20 minutos Se mueve 5 grados Pues tú tienes que ir calculando En todo momento Y recorreciendo constantemente Esa sombra Ese rumbo de la sombra Y tú te vas orientando Para la sombra Al principio del día Por ejemplo La sombra comienza en ese sentido Y tú vas avanzando tu rumbo Hasta que luego llega un punto En que vas a la dirección de la sombra Y luego va pasando Entonces tú vas haciendo Las correcciones adecuadas Y este sistema Es totalmente infalible Vamos Vas como una flecha Con el sol No es un sistema aproximado Sino que es muy infalible Si no tienes Ni sol ni sombra Ni sol ni sombra Y entendamos que estamos En la zona de la proximidad Del polo norte magnético Es decir Que tampoco tienes brújula Como está toda la zona El artigo canadiense Porque la brújula Está trabada Cuando está cerca Cuando está cerca De unos mil kilómetros Del polo norte magnético La brújula Que indica realmente Hacia el centro de la tierra El polo norte magnético La brújula O sea El polo norte magnético Es el punto En el cual la brújula Indica 90 grados Hacia el centro de la tierra Esa es la manera De saber Si estás en el polo norte magnético Es una brújula multidireccional Y el punto En que indica Y es Por lo tanto Cuando tú te acercas La brújula se traba La aguja de la brújula Se traba Por rozamiento Entonces realmente No flota Para indicarte un rumbo Entonces por eso No se puede No te puedes orientar bien Y es siempre confuso Porque tú Claro Tú la sacas Y la brújula Te indica una dirección Claramente Pero claro La vuelves a guardar Vuelves a sacar Y te indica otro Justo el punto En el que coincida Que sale Y se traba Oye Ramón Hay una cosa Que nos cuesta mucho entender A nosotros Y es esta historia De que El polo norte magnético Se está moviendo Yo había Yo sabía Que en la tierra primordial Donde ahora Ahí el polo sur Estaba el polo norte Y al revés O sea que Esto prácticamente Había dado la vuelta Bien Difícil de imaginar eso Pero es que Lo interesante Es que vosotros Me decís ahora Que está cambiando Vamos Cada año Y que además Se está acelerando Este cambio Que Yo qué sé Que en un año A lo mejor Se mueve El polo norte magnético 50 kilómetros O Sí, no es evidente El año pasado Un fenómeno muy curioso Y es que El polo norte magnético Normalmente se mueve Unos 14 kilómetros Por año Por año Más o menos Normalmente Ya es Entonces el polo norte magnético El punto Se está moviendo Durante todo el año Se está moviendo a su vez Y durante cada día Se mueve también a su vez Oye Y no desconcierta Y qué pasa con los pájaros Que se orientan Por magnetismo O las bacterias Que yo sé que las bacterias También se orientan Magnéticamente Algunas de ellas Debe ser un desconcierto Total Eso Efectivamente Debe ser un desconcierto Total De marzo Los pájaros realmente Llegan a su destino A que hacen la migración Y parece no afectarles O sea Parece no afectarles El cambio del El cambio del Del polo norte magnético Porque ha tenido un gran cambio Desde que la primera vez fue localizado En el año 1831 Se ha movido Cerca de 1400 kilómetros Es decir Que no ha tenido un cambio pequeño Sino un cambio bastante Considerable Si por ejemplo Nos encontramos en la montaña Con un aparato GPS De uso personal Tendremos las siguientes posibilidades Calcular nuestra posición actual En un mapa Guiarnos hasta un destino seleccionado Y volver sobre nuestros pasos Hasta el inicio de nuestro camino Además Al llegar a casa Podremos almacenar esta información En nuestro ordenador personal Por tanto Es fácil suponer La enorme difusión Del sistema GPS En actividades relacionadas Con el uso tradicional De brújulas O altímetros Como el montañismo O el esquí También en navegación marítima Y aérea Pero las aplicaciones del GPS Están empezando a ir mucho más allá Comienzan a ser comunes Coches que nos indican El lugar exacto Por donde avanzamos Proporcionando un sistema de guiado Desde un punto de una ciudad a otro Evitando atascos Este sistema es utilizado En ambulancias Policía O redes de autobuses En agricultura La medición del alcance De las plagas Se empieza a realizar A partir de los datos Proporcionados Por los aparatos GPS Gracias a los cuales Se puede anotar La posición De cada planta infectada Para obtener Un fidedigno mapa Concreto De la extensión Del problema En el campo De la investigación espacial El sistema GPS Nos permite conocer Y controlar La posición De los satélites Enviados En misiones científicas Así como La corrección geométrica De las imágenes Recibidas de estos Y su clasificación Por otra parte Una red de 25 GPS Toman datos De forma experimental De la posición De la corteza terrestre En zonas De elevada sismicidad Comparándolos Con otros datos De referencia El objetivo Es detectar Las variaciones Con suficiente antelación Para predecir Los terremotos Además La información De únicamente Un satélite De este tipo Es capaz De ofrecer Una referencia temporal Muy exacta De manera Que los sistemas De transmisión Lo utilizan Para sincronizarse Todos esos trucos Para no perderse Con la llegada Del GPS ¿Los podemos olvidar? Pues prácticamente Sí Prácticamente Sí El GPS Es revolución Absoluta En lo que es La orientación Sobre todo En zonas Remotas En zonas En que hay pocas referencias Porque realmente Claro Tú en todo momento Sabes dónde estás Y puedes saber La dirección A la que vas Entonces No hay que pensar Casi Siempre hay que pensar Porque no hay que Nunca fiarse Tiegamente del GPS Porque tienes que ver El terreno Y particulares del terreno ¿No? O llevar dos Por si uno falla Eso por supuesto Llevar dos Si vas a depender Del GPS Como mínimo dos De hecho Oye Me dicen que Normalmente La capacidad De orientarse De saber dónde estás De no perderse ¿No? Es un índice De la evolución adaptativa Es decir Porque en el fondo Es una manera De percibir De ser capaz De percibir El ambiente Lo que te rodea Y esto exige Un cierto grado De desarrollo Pero me dicen Que los esquimales Son los que mejor Se orientan del mundo ¿No? Que son unos grandes Especialistas en esto Si Los esquimales Tienen una capacidad De adaptación A su medio Extraordinaria Y la orientación Es simplemente Una muestra más ¿No? De esta Los esquimales Que por supuesto No tenían Grupo Ni sistema Ni reloj Ni reloj Ni nada ¿No? Entonces utilizaban Varios sistemas Para orientarse Por un lado Memorizaban la costa De un modo impecable De hecho Algunos exploradores De principios del siglo Pidieron que le dibujaran La costa a esquimales Y con notable precisión Dibujaron la costa Durante cientos de kilómetros Con cada bahía Y O sea Una visión espacial En un sentido Donde están las cosas Muy grande Entonces tenían Además de memorizar La costa Memorizado todo En la cabeza Y memorizado Las montañas Las formas De las colinas Por pequeñas Que fueron En la zona De tundra Eso era una Una parte importante Cuando se avanzaban En zonas Que no conocían La manera Estándar De orientarse Por los esquimales Es por la nieve El viento Cuando sopla Deja unas huellas En la nieve En una misma dirección Entonces Los esquimales Se orientan Con estas Agujas Estrillas en la nieve Es la manera De orientarse Que es muy De una manera Muy Muy precisa Y luego También por el viento De hecho Cuando un esquimal Va a avanzar En una zona Muy lejana Que no conoces Primero pregunta A alguien Alguna persona De en qué dirección Van estas agujas Entonces bueno Pues la manera De explicar Es avanzar Durante tres días Con los perros Hasta una gran montaña A partir de ahí Está todo No ves nada Pero tienes que tirar En la dirección A 90 grados De las agujas De nieve Durante cuatro días Entonces De esa manera Podían avanzar Hasta distancias Muy lejanas Hace 400.000 años Estos bueyes Salmiticleros Como los bisontes Lanudos Corrían a miles Por la península ibérica Desafarecieron Diezmados Pero en el polo norte Quedan algunos Pero muy pocos Si efectivamente En la zona Del alto ártico Canadiense Y el norte Groenlandia Quedan todavía Bueyes Amizcleros Que han estado A punto de ser Extinguidos Durante El final del siglo XIX Y principios del siglo XX Porque eran Muy fáciles De cazar Y cuando Con la aparición Del rifle Y las primeras Expediciones Y exploradores Pues Y porque eran Muy fáciles De cazar Eran muy fáciles De cazar Porque el único Predador natural Del buey Amizclero Es el lobo Entonces contra el lobo Tiene un sistema Muy eficaz De protección Que era el ponerse En un círculo Con los machos Mirando hacia afuera Entonces los lobos No podían realmente Atacar Entonces Ante el hombre Pues hacen lo mismo Se colocan en un círculo Cerrado Con los machos Hacia afuera Y les criese en el centro Con el rifle Eso es una auténtica Carnicería La energía solar Se apunta a las tecnologías De última generación Muy pronto saldrán Al mercado Las primeras pilas solares Para recargar Todo tipo de aparatos portátiles Como teléfonos móviles Ordenadores Y cámaras digitales Un grupo de ingenieros Estadounidenses Ha conseguido fabricar Células fotovoltaicas 100 veces más finas Y ligeras Que las actuales De silicio Lo que facilitará La incorporación De las energías alternativas Al mercado de consumo De aparatos portátiles Además Una compañía alemana Ha desarrollado Un dispositivo De obtención De energías ecológicas Y renovables Para aplicarlo A la red eléctrica Tradicional Se trata de un pequeño Estuche solar Llamado TOP Que se conecta A todo tipo de móviles GPS Reproductores MP3 Cámaras digitales Y ordenadores portátiles Para recargarlos Está fabricado Con fibra de nylon Y en su interior Tiene células solares Que contienen Semiconductores De óxido metal Monocristalinos De carga rápida En España Ya se dispone De este tipo De cargadores solares Que pesan Menos de 500 gramos Y que son aptos Para la mayoría De teléfonos móviles Al precio De 11.000 pesetas Nuevas investigaciones Partifican Que los estrógenos Juegan un papel Importante en el cerebro Estas hormonas Influyen en el aprendizaje Y en la formación De la nueva memoria Científicos norteamericanos Han descubierto Que los estrógenos Están implicados En el pensamiento Y en la concentración El nivel de estas hormonas Que aumenta y desciende En las mujeres En función del ciclo menstrual Afecta el número de conexiones Que se producen Entre las células nerviosas Del cerebro Un grupo de neurobiólogos Ha confirmado Que estas conexiones Son importantes Para el aprendizaje Y la memoria Ya que los estrógenos Hacen crecer Nuevas ramificaciones En las neuronas Otras investigaciones Realizadas en Alemania También estudian La influencia De estas hormonas femeninas Que poseen Tanto hombres Como mujeres Y han demostrado Que la habilidad Para desarrollar Tareas espaciales Está muy influenciada Por las hormonas Y por el sexo De cada individuo Retroceder A la tradición milenaria china Se ha convertido En la última tendencia A la hora de conseguir Un hogar sano Y confortable El Feng Shui Armoniza Los elementos decorativos De las viviendas Con el estilo de vida De sus propietarios El Feng Shui Tiene en cuenta Desde la orientación De la casa Hasta los materiales Y los colores Con los que están realizados Los elementos decorativos Esta técnica tradicional De la cultura china Se basa en armonizar Todos los componentes Para que las personas Se encuentren Lo más cómodas posible Dentro de sus hogares Y que a la vez Estos sean un fiel reflejo De su personalidad Y de su estilo de vida El Feng Shui Está cobrando importancia En las sociedades tecnológicas Si se tiene en cuenta Que pasamos Más de la mitad De nuestra vida Dentro de casa Y que tres De cada cuatro Hogares españoles Están considerados Poco sanos Y confortables Estos pequeños desajustes Acaban produciendo A la larga Desde insomnio Hasta irritabilidad En sus habitantes Los expertos Aseguran que los humanos Aún tenemos mucho Que aprender En materia de vivienda De otras especies animales Como las abejas O las hormigas Que construyen Sus refugios Según sus necesidades China ha decidido Implantar El Transrapid Un convoy Impulsado Por campos magnéticos A 400 kilómetros Por hora Sin apenas ruido Ni liberaciones Este revolucionario En medio de transporte Recorrerá La ciudad de Shanghái En el año 2004 Se trata De uno De los avances Ferroviarios Más revolucionarios Ideado por técnicos Alemanes Hace décadas A pesar de sus ventajas Siempre ha topado Con problemas Para su comercialización El Transrapid Se desliza Sobre una estructura De hormigón Pero no llega A tocarla Sino que flota Sobre ella Ya que se impulsa Mediante campos magnéticos Este mecanismo Evita los ruidos Y los movimientos bruscos De los trenes tradicionales Que se desplazan Sobre raíles El nuevo tren Cubrirá un trayecto De 30 kilómetros En 10 minutos Entre la ciudad china De Shanghái Y el aeropuerto Internacional de Pudong En una etapa Más avanzada Del proyecto El gobierno de China Pretende unir Mediante trenes De levitación magnética Las ciudades de Shanghái Y Pekín Un tramo De 1300 kilómetros Otros países Como Estados Unidos O Australia Estudian implantar El Transrapid Por primera vez Un grupo de científicos Ha descifrado El código genético De un animal extinguido Y afirma Que en pocos años Será técnicamente posible Devolverle la vida Así que en un futuro Puede llegar A hacerse realidad Lo impensable Resucitar dinosaurios Científicos Científicos de la Universidad De Oxford Han recuperado El material genético Completo del MOA Un ave emparentada Con el avestruz Que desapareció En Nueva Zelanda Hace unos 800 años En colaboración Con Oxford Un equipo De la Universidad De Barcelona Ha conseguido Extraer el ADN Mitocondrial De los huesos De esta ave Que medía 3 metros de altura Y ponía huevos De hasta 7 litros Los expertos Aseguran Que para devolverle La vida A una especie Extinguida Es necesario Obtener un óvulo Parecido De una especie Emparentada De esta manera Sería posible Resucitar un MOA Introduciendo su genoma En un óvulo De avestruz Y quien sabe Si dentro de unos años Se habrá recuperado El genoma completo Del mamut Y se podrán Introducir sus genes En embriones De elefantes Y así estos mamíferos Podrían volver A poblar la tierra Los humanos Hemos dedicado Tantos esfuerzos A orientarnos Geográficamente Donde caray estamos Y luego Bueno En la vida En la vida también Orientarse en la vida Lo hemos dedicado Bueno yo que sé Y la verdad Es que en la vida Seguimos estando Casi Casi donde estaban Pero un cambio En la orientación Geográfica La verdad es que Se ha avanzado Muchísimo Desde el astrolabio Nombre precioso Pasando por Los sextantes Cuadrantes Y esto Una brújula Una aguja El compás La aguja Decís los profesionales José Vamos a ver Empecemos por Por el astrolabio ¿Cuándo más o menos Se empieza a utilizar? Bueno El astrolabio realmente Aparece ya en los libros Del saber El rey Alfonso X El sabio Especificando los tipos De astrolabios Esféricos Y planos El astrolabio En principio Es un instrumento Totalmente Árabe Y es la máxima expresión Científica Que aportaron A la navegación Y a la civilización Pero no se utilizó También en astrología O sea Sí De Bach Entre sus múltiples Aplicaciones De los astrolabios Podían predecir Horas temporales Las alturas Una serie De horas determinadas Las de los rezos Que se emplean En sus propias creencias Y incluso Para temas De astrología ¿En qué sentido? ¿Cómo ayudaban A los astrólogos? No Ellos predecían Incluso la duración De la vida De una persona En función De los astros ¿Y con el astrolabio Medían las alturas? Bueno Era una de las funciones Pero esta función De las alturas Era solamente Para obtener situaciones Para obtener situaciones Del observador Ya Oye Eusebio Tú eres autor De un libro Que yo me he leído Orientación Muy bien O sea Y por ello Vamos Gracias a tu libro Yo le puedo decir A nuestra audiencia Pues que Si ven nubes Muy grises Muy grises Y muy bajas Seguro que llueven ¿No? Bueno Pero no solamente eso Además de otras cosas Porque precisamente El libro El libro trata Sobre la orientación Desde un punto de vista Lúdico Como diversión Y como opción De pasar el tiempo En el campo En la naturaleza Ahora No hay orientación Sin tiempo Sin cronómetro Sin reloj Ya has visto Lo que En la entrevista ¿No? Me decía Sí, el sol La sombra Todo le servía Bueno Para orientarse Pero dice Siempre y cuando Tenga un reloj ¿No? Bueno Un reloj Es importante Lógicamente Pero luego Yo además De un reloj O del cronómetro O de todos estos Instrumentos Fantásticos Que lógicamente Demuestran El carácter El cariño científico De todo lo que Tenga que ver Con la orientación Hay otros instrumentos Mucho más básicos Mucho más accesibles A cualquier Persona Que se pueda sentir Atraída ¿No? Como me pasó A mí en su día Por todo lo que tenga que ver Con la orientación Tanto científica como no Como son las brújulas sencillas Como son altímetros normales ¿No? ¿Y una brújula sencilla ¿Te sirve Sin saber Qué hora es? Con un mapa topográfico Sí Con un mapa topográfico Sin duda ¿Y cómo haces El mapa topográfico? Bueno Lógicamente Tendríamos que saber Topografía Claro Tendríamos que saber Topografía Para hacer el mapa topográfico La utilización De una brújula O de un compás Como lo queramos Llamar Pues no se entiende Sin unas cartas náuticas En el caso de la navegación O sin un mapa topográfico En el caso de la navegación En tierra O de los desplazamientos En tierra Pero yo sé Yo el domingo por la mañana Me voy al bosque ¿Eh? Del cornoques Y encinas Y denso Y te metes allí Y empiezas a subir Y bajar Y te pierdes ¿No? Bueno Para poder volver a casa ¿Qué es el indispensable? Lo indispensable Que tienes que tener Bueno pues La recomendación En este caso sería Haber contado antes Lógicamente Con un mapa Y una brújula Y saber localizar Nuestra posición En el mapa O sea El mapa es absolutamente esencial O sea Yo no tengo mapa Con ese ejemplo Que nos has puesto Desde luego que sí O sea Salir al campo Y simplemente Ir de un lado para otro Sería como navegar a la deriva O sea No sabríamos Donde vamos a Donde vamos a atracar Donde vamos a llegar La brújula no me sirve La brújula es un instrumento Que nos marcaría La referencia Norte, sur, este y oeste Nos puede determinar ángulos Pero con respecto a qué ¿Cuál es nuestro punto de referencia En ese terreno En el que nos estamos moviendo En ese bosque de alcornoques? Por eso El mapa Que sería como Una fotografía Una representación A escala del terreno Pues nos va guiando Y la brújula Pues la utilizaríamos Como un elemento auxiliar Para decir en qué rumbo vamos Y el mapa nos diría Con qué distancia Nos estamos desplazando José Y en el mar Imagínate el verano Coges una lancha de estas Una motora O un velero Si tienes más tiempo Y te metes mar adentro Porque es una gozada Aquello de dejar A toda la gente atrás Y no ver más Que el agua Y aquel silencio Y aquella belleza Pero ¿Qué es lo mínimo Que te tendrías que llevar? Vamos Yo te lo digo enseguida Lo he hecho muchas veces Y no llevaba nada ¿No? Bueno Esto es como mera precaución Pero bueno Esto no es la pregunta en sí Sino para situarnos ¿Qué es lo mínimo? Necesitaríamos evidentemente Lo mínimo Lo mínimo Evidentemente Una carta Una carta De nuevo Una carta de dónde estamos Evidentemente Que sería la representación Y al mismo tiempo Pues como bien ha dicho Una aguja Una aguja náutica Una aguja náutica Y evidentemente Poder medir la distancia ¿La distancia de? La distancia que nosotros Estaremos navegando Para poder trasladar este punto Dentro de la carta Es decir Podemos simplificar diciendo Que la navegación Se divide en distintos grupos Una es la costera Estamos viendo la costa Visualmente Luego no tenemos ningún problema Aparece otro tipo de navegación Que no tenemos nada a la costa Y entonces Lo solucionamos Haciendo una situación Que le llamamos Situación de estima O aproximada Que en la antigüedad Se llamaba punto de fantasía Determinamos una latitud Y una longitud En función del rumbo Que nos lo va a dar La aguja náutica Que obviamente Las olas Exactamente La mueven Y luego necesitaríamos Un sistema Cárden Para que esté orientada No pierda el plano de orientación Y luego al mismo tiempo Necesitaremos saber la distancia Esto nos permitiría Una resolución analítica Por triangulación De triángulos rectángulos O sobre carta Y podríamos saber Las coordenadas De latitud De longitud También Podríamos situarnos Con los astros A ver Que seguramente Es más fácil ¿No? Para la gente No especialista ¿Qué haces Para orientarte Con los astros Si estás en el mar? Bueno De entrada Tenemos que considerar Dos casos Que yo tenga Un solo astro O que tenga dos Puesto que si tengo Un solo astro No podría determinar Una coordenada En aquel momento Exacta Necesito una segunda observación Con lo cual Necesito pasar La primera observación A un instante De la segunda Es decir Yo para situarme Simplificando En Barcelona O en cualquier lugar En Madrid Necesito el cruce De dos calles Pues necesito Concretamente Lo que se llamaríamos Dos rectas de altura Que nos la darían Dos astros Si solamente Tengo uno Tengo que efectuar Normalmente ¿Qué astros tienes? Bueno Normalmente Nosotros Podemos emplear Evidentemente El sol y la luna Todos los planetas Y las estrellas principales De primera magnitud Que serían las más visibles Y que los marinos Las conocen a la vista Y incluso Las podemos determinar Por enfilaciones O en un caso determinado Que apareciera solamente una Porque estuviera El cielo cubierto Pues la podríamos identificar Por un cálculo analítico O por un identificador De astros Que es una de las aplicaciones Concretas y modernas Que hay Del astrolabio O sea ¿El astrolabio Se sigue utilizando? Todavía no Una de las aplicaciones Que se han sacado En la programa Es Las identificaciones De los astros Las identificaciones De los astros O sea Fíjense Primera conclusión Por favor No salgan a la mar No salgan al bosque Sin un mapa Esto Me parece Que es la primera conclusión Que sacamos La segunda Es que es muy complicado Orientarse También En la geografía Oye Una cosa como esta Tan bella ¿De qué año es? Esto ¿Cuándo se ha dicho Bueno este concretamente Este es el cuadrante El segundo cuadrante De Davis Que concretamente Es del siglo Del 1560 1560 Oye 1560 Los navegantes Ya iban Ya iban a América Y utilizaban Este No Este ya es moderno Dentro de esta época Anterior había Pues la ballestina La ballestina Que es un No la ballestina No está aquí Se empleaba el astrolabio Si, si esta La tenemos La tenemos Y la audiencia La está viendo La ballestina Que realmente Pues permitía tomar También la altura De los astros Es decir Podríamos decir Que inicialmente Como primeros aparatos Que han habido muchos Mones de distinto tipo Cuadrantes Aparecerían ya Como Marcando una época El astrolabio La ballestina Para pasar Posteriormente Al cuadrante De Davis Y en una etapa Ya final Habría la última evolución Que sería El sextante De Hedder Que concretamente Es en el 1760 Que es ya Donde entra ya En la evolución Definitiva Hasta llegar A los que tenemos Aquí a la vista Y los otros Que podemos ver Sextante como este Dices Es decir Este Después de esto El GPS Vamos De medio No Vamos a ver No hay más cosas Generalmente Fue el primero Que hizo la teoría Del sextante Por la medida De ángulo de reflexión Y históricamente Yo creo que Hay que destacar Que aunque se le conoce A él Como el descubridor O el inventor De este aparato Parece ser Y se puede demostrar Científicamente Que el verdadero Descubridor De este aparato Fue Isaac Newton Puesto que Una carta Que apareció En el fallecimiento Después del fallecimiento De Hedley Pues Isaac Newton Le comunicaba Que había inventado Un aparato Que luego Él lo presenta Como una obra De él De él Bueno Eso ocurre En la vida Constantemente Oye Oye Eusebio Vamos a ver Una cosa Que Que me sigue Preocupando Muy bien Imagínate Que tengo El mapa Y me Y me puedo Y me puedo Orientar Si además Tengo la brújula Pero ¿Hay algún Algún sistema Manual Por el que Tú puedes Poner blanco Sobre negro Sin ser un gran Especialista La naturaleza Del terreno Que ves Bueno Realmente Si Los cotos Los valles Hay algún Lo que Lo que Llamamos En los que Utilizamos La orientación Como herramienta De diversión Lo que llamamos Orientación Por indicios Entonces Aunque no podemos Decir que sea Que sea riguroso Como herramienta Para orientarse Pero si que es verdad Que hay determinados Indicios Como digo Que significan Que estás al sur O estás al norte Por ejemplo Es conocido Por la mayoría De la gente Que es más fácil Que un tronco De un árbol Este más verde O tenga más musgo Por la parte Que queda al norte Que la parte Que queda al sur O que la nieve Se derrita antes Por la parte Que queda al sur Que por la parte Que queda al norte Hay algunos Indicios De este tipo Que bueno Que pueden ser Yo de pequeño Sabía uno En el tronco Del árbol Talado Que me parece Que era hacia el norte Las circunferencias Esas Las circunferencias Son más anchas Son más anchas Hacia el sur Ah Hacia el sur Al revés Eso es Fíjate si Luego también Las ermitas Las ermitas Antiguas Se orientan Generalmente Con el altar Hacia el este Lo que pasa Que esto Yo creo que Hay que tomarlo Como elementos Curiosos Más que como elementos Para tener que orientarnos Yo desde luego Cuando trato de enseñar orientación En algún momento Digo que cuando acudimos A la orientación Por indicios La cosa es para preocuparse Pero bueno Pero al menos Si saber que existen Ahí Son curiosidades Fíjate Se vio Lo que ocurre Con la orientación Por la vida Dime tú Si no son indicios De lo que habla Este reportaje Es un Alguien que dice Que sabe Como orientar A la gente En la vida Desde un punto de vista Evolucionista Se dice que el cerebro Sirve para orientarnos No solo geográficamente Sino también Bueno Psicológicamente ¿No? Orientarnos En la sociedad Si En el cerebro Utilizamos Lo que nos proporcionan Nuestros sentidos Lo que olemos Lo que vemos Lo que tocamos Lo que oímos Y lo que sentimos Utilizamos los sentidos Para recoger información Y nuestro cerebro Procesa esa información Con relación al aprendizaje Y a la memoria El cerebro Es lo que nos sitúa En esta dimensión O en la realidad Si perdemos uno de los sentidos Por ejemplo La vista O el olfato Nuestra experiencia De la realidad Cambia Ya que podemos Recoger menos información A través de los sentidos En cada especie Del reino animal De este planeta El cerebro Ha evolucionado En su entorno natural Al recoger información A través de los sentidos Los sentidos Integran esa información En el cerebro Para que las especies Puedan sobrevivir En su entorno En realidad El cerebro Utiliza a los sentidos Para situarnos En la realidad Para poder obtener Información y conocimiento Con los que tomar decisiones En nuestro entorno De acuerdo Imaginemos En realidad Que no tenemos vista Ni olfato Ni gusto ¿Qué haría el cerebro entonces? Desde un punto de vista evolutivo Nos quedaríamos solo Con los pensamientos Esto es Si quitamos Uno de los sentidos Por ejemplo La vista Al eliminar La información Que acumulamos Del entorno Ya sea a través De la lectura O de las imágenes O símbolos La habilidad del cerebro Para memorizar O aprender Disminuye Hay que confiar En otros sentidos Para poder realizar Las funciones Del cerebro Bueno Para el mar Sí que no hay Más remedio Que tener Un aparato Como este Oye José Debe ser Fascinante Imaginar Cómo navegaban Realmente Cómo se orientaban Colón y los suyos En aquella travesía Siglo XV ¿No? Sí Realmente ¿Qué hacían? Oye No hacían como nosotros En la playa Que te chupabas el dedo Y lo ponías así Para ver Por dónde venía el viento ¿Qué tenían? Bueno ¿Qué contaban? Ellos tenían Evidentemente Una idea Un arte Y una ciencia Puesto que la navegación También es un arte Que se adquiere Con la experiencia Y luego una técnica Que era evidentemente Primitiva Colón Estaba limitado En la instrumentación Que llevaba Concretamente Él no llevaba Vallestina En aquella época Sí que llevaba El otro aparato Que hemos estado aquí Explicando Anteriormente Y luego navegaba Pues por Por una Por corredera Es decir Marcaba las distancias Evidentemente Había un concepto equivocado De la medición de distancias Por lo tanto Él creía Que estaba navegando En las distancias Que no eran reales Por eso Él estaba siempre Fuera de lugar Tenía una teoría Tenía una teoría De situarse En función De una Variación En la declinación Magnética Que se habla De un poco Por aquí La declinación Magnética Es lo que Se separa La aguja Constantemente Y él creía Erróneamente Pero vamos Llegó a América Buscando otro lugar No Llegó a América Como puede llegar A otro lugar Exactamente Bueno Es que antiguamente Había antiguamente Y aún se mantiene Una teoría Que era que Paralelo navegando Te ibas reencontrando Es decir Que si vamos En una dirección Fija Al final Tropezamos con algo Simplificando Esa era la teoría base Falsa Falsa Porque Falsa no Porque siempre Encontraremos algo Si nos ponemos En la costa Vamos a decir De Estados Unidos Costa occidental Al final Llegaremos Ahora puede que Este muy lejos Claro no Pero Paralelo navegando Al final Encontraríamos algo Esta era la teoría base Oye Y vosotros Seguís utilizando Las estrellas O Bueno Lo utilizamos Como curiosidad También Más que Como herramienta Para orientación Si que es verdad Que nos pueden ayudar Muchísimo El conocimiento De De las Estrellas De la Osa mayor De la Osa menor De encontrar La polar En el cielo En el hemisferio norte Que hacéis concretamente Relacionáis Miráis primero Que la Osa mayor Bueno Que es lo que Para encontrar La polar La estrella polar Es fácil Es una estrella Bueno En primer lugar Es una estrella De segunda magnitud Que realmente Los navegantes No lo apreciamos Mucho Para situarnos Puesto que No es muy buena De observar Aunque No se ve bien En el plano De Bemera Cinco veces Se encuentra O también Las vicetrices De Casiopea Nos permiten Determinar fácilmente La polar Lo que pasa Es que desde La época De los fenicios Concretamente Dos mil seiscientos años Antes de Jesucristo Ya se sabían Los antiguos Que la estrella polar La altura sobre el horizonte Era la latitud Del observador Por lo tanto Se creó luego La rueda De latitudes Que en función De esto Se podría ir Determinando Los distintos puertos De recalada A propósito De rueda Tienes aquí Una rosa Preciosa Es decir Todo el mundo Todo el mundo Ve siempre En una bitácora En una rosa La parte superior Pero realmente Eso es lo que llamamos La rosa Esto es la rosa Famosa de los vientos Que aquí está ¿Y por qué lo llamamos De los vientos? Bueno porque realmente La navegación Antiguamente Se hacía En función De los vientos Que recibía el barco En función Del ángulo Que recibía Que pueden ser Siete cuartas Ocho cuartas Diez Doce Catorce Recibiendo el nombre De ceñida Través Descuartelar Largo Etcétera Etcétera Entonces ¿Qué ocurre? Pues entonces Se subdividían Los 360 grados De la circunferencia En cuatro cuadrantes De ocho cuartas Que son Ocho por cuatro Treinta y dos Que son Las treinta y dos Posibles formas De recibir el viento Cada cuadrante Tiene Once grados Quince minutos Entonces Todo esto Todo esto Va Esta es un papel Que prácticamente No tiene Casi peso Y en la parte inferior En la parte inferior Como vamos a ver Hay un sistema Múltiple Un sistema Múltiple De imanes De imanes Que permiten Entonces La orientación Respecto al norte Sur magnético Porque hay un sistema Múltiple Al objeto De que con el mismo peso Aumentar la fuerza De directriz De orientación Con el mismo peso Puesto que esta Puesto que esta sería La clásica rosa De Seca Puesto Luego hay Las líquidas Que son las que están flotando Sobre un líquido Y que llevan unos flotadores Para que el peso Que tiene todo el sistema Que se apoyaría aquí Esto es el estilo Y el chapitel El peso No le pierda Sensibilidad ¿Qué ocurre? Que si No hay líquido Que se puede evaporar Entonces El sistema Se ve grabado Entonces por el peso Por lo tanto Una aguja líquida Lo que siempre hay que tener Mucho cuidado Es de que el líquido Este siempre Al nivel correspondiente Porque si no En lugar de Tener el efecto De los flotadores Que compensa El efecto del peso Sería contraproducente Y negativo Oye Eusebio Y con la llegada Del GPS ¿Qué hacemos Con todo este arsenal De Pues Extantes Y cuadrantes Lo debemos de seguir teniendo Por si acaso Siempre porque Lo hemos comentado antes Con el profesor El GPS Es un instrumento Magnífico Está dando muchos usos Yo creo que Y es una cosa Que también hemos comentado Anteriormente Fuera de De plató Que quizá haya mucha gente Que cree encontrar La solución A sus problemas de orientación En el GPS Lo cual es un error El GPS tiene Dos servidumbres fundamentales La primera Es que Es un aparato Electrónico Y funciona con baterías Y se pueden acabar Claro Y la segunda Es que tiene una dependencia A día de hoy Total Del sistema de satélites Que está en manos políticas O sea Es Estados Unidos Quien gobierna El sistema de satélites Que orbitan alrededor de la Tierra Por lo tanto Bueno O sea Me estás diciendo Pero debe haber un tratado internacional O algo ¿No? Sí Existe realmente Desde el año Desde el año pasado Desde el día 2 de mayo Hay una liberalización De señales Por lo cual Tenemos La recepción Con más exactitud Pero Pero hoy por hoy Me dices El sistema de señalización Que permite Lo del GPS Es un sistema Administrado Por un solo país Del planeta A día de hoy Sí Que es Estados Unidos O sea Que si un día Nos desconectan Vuestros GPS No sirven para nada O os pueden dar Una orientación Falsa Es lo que se llama Claro Es lo que Seguramente Se está haciendo O se Seguro que se hace En algunos sitios En los que Bueno Pues hay situación de conflicto Y interesa Que esa señal Sea recibida Por quien la debe recibir El ejército Que está operando allí Que será un ejército Aliado O confundir Se podría confundir En una zona concreta En donde Estados Unidos Está en guerra Y dices Oye Le voy a estropear Los GPS Al enemigo ¿Ha pasado eso ya? Sí, sí Claro Concretamente Cuando hubo la guerra Concretamente Del Golfo Del Golfo Inmediatamente Estuvo todo eso Concretamente Recuerdo Un alumno Que les pasó Que les desconectaron En una travesía Que llevaban En un petrolero Y se encontraron Totalmente Desconectados De situación Y no tenían entonces Equipos de posiciones clásicos Era un barco Estranjero Y entonces Tuvieron pues Que navegar De una manera Muy artesana Porque no tenían Incluso los sistemas Estos Vamos a decir Que no son tan caros Y me decís Que ahora se ha liberalizado Se está liberalizando Eso Y que pueden intervenir Otros gobiernos No No El día 2 de mayo Del año pasado Se liberalizó La señal Y entonces Recibimos Más calidad En la señal Pero bueno Y eso podrá Extenderse mejor El profesor No va a pasar Mucho tiempo En el que existe Un acuerdo De Europa Con Rusia Por lo cual Tengamos Más posibilidad De tener más poder Dentro de ese sistema GPS Oye Y de cara al futuro El GPS Me dicen a mi Que también Desgraciadamente Podría servirnos No solo Para saber Donde estamos Sino para que otros Sepan donde estoy Todo el rato Bueno De concretamente Si Una de las cosas Que se quiere exigir Es la obligación De que lo lleven Sobre todo Los barcos Algún tipo De determinado de barcos Y muy concretamente Lo de pesca Para determinar Si están pescando Dentro de las zonas En que están autorizados Es decir Esta es la primera aplicación Que se les va a hacer Y otra aplicación Es a personas Bueno A zonas también Claro Si que existe Y de hecho Yo tuve la suerte El año pasado De estar dentro De un equipo De chequeo De un aparato Que bueno Es posible Que algún día Salga al mercado Por el cual No solamente Recibía la señal Sino que también Emitía la señal A unos aparatos Con el mismo tipo De codificación Sin querer Sin querer Entonces Es aplicable Por ejemplo Pues a nivel De náutica Por supuesto Para saber Dónde está un barco A nivel de seguridad Para saber Dónde está un vigilante En algún determinado momento A nivel policial Por si hay cualquier incidente Por si hay cualquier incidente Tener siempre La localización exacta De un vehículo De cualquier Lógicamente Esto existe ya Lo único que Que es lo que queda Bueno Que se comercialice Ya lo ven O sea que Realmente Hemos dedicado Tantos esfuerzos Y un trabajo Y un trabajo milenario Para aprender A saber Dónde estamos Y ahora resulta Que bueno Al mismo tiempo Los demás También están aprendiendo A descubrir Dónde estamos Y esto puede darnos Un futuro Tenebroso ¿No? Porque se puede utilizar Fíjate tú Gracias por ver el video 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 Oye, me dicen que normalmente la capacidad de orientarse, de saber dónde estás, de no perderse, ¿no? Es un índice de la evolución adaptativa, es decir, porque en el fondo es una manera de percibir, de ser capaz de percibir... En realidad el cerebro utiliza los sentidos para situarnos en la realidad, para poder obtener información y conocimiento con los que tomar decisiones en nuestro entorno De acuerdo, imaginemos en realidad que no tenemos vista, ni olfato, ni gusto... ¿Qué haría el cerebro entonces? Desde un punto de vista evolutivo nos quedaríamos solo con los pensamientos Esto es, si quitamos uno de los sentidos, por ejemplo, la vista Al eliminar la información que acumulamos del entorno, ya sea a través de la lectura o de las imágenes o símbolos La habilidad del cerebro para memorizar o aprender disminuye Hay que confiar en otros sentidos para poder realizar las funciones del cerebro Bueno, para el mar sí que no hay más remedio que tener un aparato como este, ¿no? Oye, José, debe ser fascinante, ¿no? Imaginar cómo navegaban realmente, cómo se orientaban Colón y los suyos, ¿no? En aquella travesía siglo XV, ¿no? Sí Realmente, ¿qué hacían? Oye, no hacían como nosotros en la playa, que te chupabas el dedo y lo ponías así para ver por dónde venía el viento ¿Qué tenían? ¿Qué contaban? Ellos tenían evidentemente una idea, un arte y una ciencia Puesto que la navegación también es un arte que se adquiere con la experiencia Y luego una técnica que era evidentemente primitiva Colón estaba limitado en la instrumentación que llevaba Concretamente él no llevaba ballestina en aquella época Sí que llevaba el otro aparato que hemos estado aquí explicando anteriormente Y luego navegaba, pues, por una... por corredera Es decir, marcaba las distancias Evidentemente había un concepto equivocado de la medición de distancias Por lo tanto, él creía que estaba navegando en las distancias que no eran reales Por eso él estaba siempre fuera de hogar Tenía una teoría, tenía una teoría de situarse en función de una variación en la declinación magnética Que se habla de un poco por aquí La declinación magnética es lo que se separa la aguja constantemente Y él creía erróneamente Pero vamos, llegó a América buscando otro lugar, ¿no? Llegó a América como puede llegar a otro lugar Exactamente Bueno, es que antiguamente había una... A pesar de su arte y de suciencia No, no, es que había antiguamente y aún se mantiene una teoría Que era que paralelo navegando te ibas reencontrando Es decir, que si vamos en una dirección fija, al final tropezamos con algo Simplificando, ¿no? Esa era la teoría base Falsa Colón estaba limitado en la instrumentación que llevaba Concretamente él no llevaba ballestina en aquella época Sí que llevaba el otro aparato que hemos estado aquí explicando anteriormente Y luego navegaba, pues, por una... por corredera Es decir, marcaba las distancias Evidentemente había un concepto equivocado de la medición de distancias Por lo tanto, él creía que estaba navegando en las distancias que no eran reales Por eso él estaba siempre fuera de hogar Tenía una teoría Tenía una teoría de situarse en función de una variación en la declinación magnética Que se habla de un poco por aquí La declinación magnética es lo que se separa la aguja constantemente Y él creía, erróneamente Pero vamos, llegó a América buscando otro lugar, ¿no? No, llegó a América como puede llegar a otro lugar Exactamente Bueno, es que antiguamente había una... A pesar de su arte y de suciencia No, es que había antiguamente, y aún se mantiene, una teoría Que era que paralelo navegando te ibas reencontrando Es decir, que si vamos en una dirección fija, al final tropezamos con algo Simplificando, ¿no? Esa era la teoría base ¿Falsa? Falsa, ¿eh? Porque... Falsa no, porque siempre encontraremos algo ¿Sí? Si nos ponemos en la costa, vamos a decir, de Estados Unidos, costa occidental Al final llegaremos... Ahora puede que esté muy lejos Claro, ¿no? Pero paralelo navegando al final encontraríamos algo Esta era la teoría base Oye, ¿y vosotros seguís utilizando las estrellas o...? Bueno, lo utilizamos como curiosidad también, más que como herramienta para orientación Sí que es verdad que nos pueden ayudar muchísimo el conocimiento de las estrellas De la osa mayor, de la osa menor, de encontrar la polar en el cielo, en el hemisferio norte ¿Qué hacéis concretamente? Relacionáis, ¿no? Miráis primero que la osa mayor... Bueno... ¿Qué es lo que... para encontrar la polar, por ejemplo? Vamos, la estrella polar es fácil, es una estrella... Bueno, en primer lugar es una estrella de segunda magnitud Que realmente los navegantes no la apreciamos mucho para situarnos Puesto que no es muy buena de observar No es que ni siquiera se ven No se ven bien En el plano de Vemera 5S se encuentra O también las vicetrices de Cassiopeia nos permiten determinar fácilmente la polar Lo que pasa es que desde la época de los fenicios, concretamente 2.600 años antes de Jesucristo Ya se sabían los antiguos que la estrella polar, la altura sobre el horizonte, era la latitud del observador Por lo tanto, se creó luego la rueda de latitudes que en función de esto Se podría ir determinando los distintos puertos de recalada A propósito de rueda, tienes aquí una rosa preciosa Sí, bueno, vamos a ver, es decir, todo el mundo ve siempre en una bitácora, en una rosa, la parte superior Vamos a ver, una cosa que me sigue preocupando, ¿no? Muy bien, imagínate que tengo el mapa, ¿no? Y me puedo orientar si además tengo la brújula, ¿no? Pero, ¿hay algún sistema manual por el que tú puedes poner blanco sobre negro sin ser un gran especialista? La naturaleza del terreno que ves Bueno, realmente sí Los cotos, los valles Hay algún, lo que llamamos, en los que utilizamos la orientación como herramienta de diversión Lo que llamamos orientación por indicios, ¿no? Entonces, aunque no podemos decir que sea riguroso como herramienta para orientarse Pero sí que es verdad que hay determinados indicios, como digo, que significan que estás al sur o estás al norte Por ejemplo, es conocido por la mayoría de la gente que es más fácil que un tronco de un árbol esté más verde O tenga más musgo por la parte que da al norte que la parte que da al sur O que la nieve se derrita antes por la parte que da al sur que por la parte que da al norte Hay algunos indicios de este tipo que, bueno, que pueden ser... Yo de pequeño sabía uno en el tronco del árbol talado Que me parece que era hacia el norte Las circunferencias esas son más anchas, ¿no? Son más anchas hacia el sur Ah, hacia el sur, al revés Eso es Fíjate si... Luego también las ermitas, las ermitas antiguas, ¿no? Se orientan generalmente con el altar hacia el este, ¿no? Lo que pasa que esto yo creo que hay que tomarlo como elementos curiosos más que como elementos para tener que orientarnos Yo desde luego cuando trato de enseñar orientación en algún momento digo que cuando acudimos a la orientación por indicios La cosa es para preocuparse, ¿no? Pero bueno, pero al menos sí saber que existen ahí esas curiosidades Oye, pero fíjate, Eusebio, lo que ocurre con la orientación por la vida, ¿no? Dime tú si no son indicios de lo que habla este reportaje Es un... Alguien que dice que sabe cómo orientar a la gente en la vida, ¿no? Desde un punto de vista evolucionista se dice que el cerebro sirve para orientarnos No solo geográficamente, sino también, bueno, psicológicamente, ¿no? Orientarnos en la sociedad Sí, en el cerebro utilizamos lo que nos proporcionan nuestros sentidos Lo que olemos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos y lo que sentimos Utilizamos los sentidos para recoger información Y nuestro cerebro procesa esa información con relación al aprendizaje y a la memoria El cerebro es lo que nos sitúa en esta dimensión O en la realidad Si perdemos uno de los sentidos, por ejemplo, la vista o el olfato Nuestra experiencia de la realidad cambia Ya que podemos recoger menos información a través de los ítima como aérea No solo por la detección de objetos móviles en el horizonte Sino también por la alta precisión que proporcionaba de los perfiles de la costa Pero el sistema de orientación más revolucionario después de la brújula Ha sido probablemente el sistema de posicionamiento global Más conocido por sus siglas GPS La determinación de coordenadas por el sistema GPS Se basa en las mediciones del tiempo que tardan las señales radioeléctricas En recorrer las distancias del emisor al receptor Para esta función los satélites van provistos de relojes atómicos Dos de rubidio y dos de cesio Que se van alternando en su funcionamiento Para la determinación del posicionamiento terrestre Básicamente, para la navegación marítima Se requieren únicamente dos coordenadas La longitud X y la latitud Y Lo que lleva a la resolución de un sistema cuadrático de dos ecuaciones con dos incógnitas Para esto se requiere el concurso de tres satélites operativos En realidad serían necesarios sólo dos Pero esto obligaría a que el usuario dispusiera de relojes atómicos Para una perfecta sincronización de las frecuencias Lo que resultaría excesivamente costoso En el caso de la navegación aérea Existe una tercera coordenada posicional, Z Para la altitud Lo que por razones de sincronía análogas Al caso bidimensional Requiere el concurso de cuatro satélites Para poder calcular el factor de desfase en el tiempo Este sistema de posicionamiento global Requiere de una constelación de 24 satélites 21 operativos y tres en stand-by Distribuidos en seis órbitas circulares Con cuatro satélites en cada órbita ¿Cómo te puedes orientar? Quiero decirte, allí no hay ningún punto de referencia ¿Es el sol? Que tampoco debe haberlo mucho ¿Son las sombras? ¿Es la luna? ¿Cuál es lo que más te servía para orientarte? La manera mejor para orientarse Dos formas mejor de orientarse es el sol El sol es un buen sistema de orientarte Aunque esté un poco nublado Pues tú a través de las nubes Puedes llegar a ver el resplandor del sol Es decir, puedes llegar a intuir Por qué zona está más o menos el sol De entre las nubes Si la capa no es demasiado gruesa O sea, entonces Con intuir por dónde está el sol Tú ya tienes una idea más o menos De las direcciones, ¿no? Eso por una parte No hace falta que se vea perfectamente el sol Pero tú ves el sol ¿Y eso qué te dice? Pues el sol te dice Tú necesitas tener siempre un reloj Para orientarte por el sol Es la parte importante Entonces el sol Si tú sabes a qué hora estás Y sabes más o menos En qué lugar estás de longitud De coordenadas Tienes una referencia Pues eso te dice Si el sol está... ¿Y qué pasa con los pájaros Que se orientan por magnetismo? O las bacterias Que yo sé que las bacterias También se orientan magnéticamente Algunas de ellas, ¿no? Debe ser un desconcierto total eso Pues efectivamente debe ser Un desconcierto total De marzo los pájaros realmente Llegan a su destino, ¿no? Acá hacen la migración Y parece no afectarles O sea, parece no afectarles El cambio del... El cambio del... Del polo orto magnético Porque ha tenido un gran cambio Desde que la primera vez Fue localizado en el año 1831 Se ha movido cerca de 1400 kilómetros Es decir, que no ha tenido un cambio pequeño Sino un cambio bastante considerable Si, por ejemplo, nos encontramos en la montaña Con un aparato GPS de uso personal Tendremos las siguientes posibilidades Calcular nuestra posición actual en un mapa Guiarnos hasta un destino seleccionado Y volver sobre nuestros pasos Hasta el inicio de nuestro camino Además, al llegar a casa Podremos almacenar esta información En nuestro ordenador personal Por tanto, es fácil suponer La enorme difusión del sistema GPS En actividades relacionadas Con el uso tradicional de brújulas o altímetros Como el montañismo o el esquí También en navegación marítima y aérea Pero las aplicaciones del GPS Están empezando a ir mucho más allá Comienzan a ser comunes Coches que nos indican El lugar exacto por donde avanzamos Proporcionando un sistema de guiado Desde un punto de una ciudad a otro Evitando atascos Este sistema es utilizado en ambulancias Policía O redes de autobuses En agricultura La medición del alcance de las plagas Se empieza a realizar A partir de los datos proporcionados Por los aparatos GPS Gracias a los cuales Se puede anotar la posición De cada planta infectada Para obtener un fidedigno mapa Concreto de la extensión del problema En el campo de la investigación espacial El sistema GPS Nos permite conocer y controlar La posición de los satélites Enviados en misiones científicas Así como la corrección geométrica De las imágenes Recibidas de estos Y su clasificación Por otra parte Una red de 25 GPS Toman datos de forma experimental De la posición de la corteza terrestre En zonas de elevada sismicidad Comparándolos con otros datos de referencia El objetivo es detectar las variaciones Con suficiente antelación Para predecir los terremotos Además La información de únicamente Un satélite de este tipo Es capaz de ofrecer Una referencia temporal muy exacta De manera que los sistemas de transmisión Lo utilizan para sincronizarse Todos esos trucos Para no perderse Había antiguamente Y aún se mantiene Una teoría Que era que paralelo navegando Te ibas reencontrando Es decir Que si vamos En una dirección fija Al final tropezamos con algo Simplificando Esa era la teoría base Falsa Falsa Porque Falsa no Porque siempre encontraremos algo Si nos ponemos en la costa Vamos a decir De Estados Unidos Costa occidental Al final llegaremos Ahora puede que esté muy lejos Claro no Pero paralelo navegando Al final encontraríamos algo Esta era la teoría base Oye Y vosotros seguís utilizando Las estrellas O Bueno Lo utilizamos como curiosidad También más que Como herramienta Para orientación Sí que es verdad Que nos pueden ayudar muchísimo El conocimiento De De las De las De las estrellas De la La osa mayor De la osa menor De encontrar La La polar En el En el cielo En el hemisferio norte ¿Qué hacéis concretamente? Relacionáis ¿No? Miráis primero Que la osa mayor Bueno ¿Qué es lo que? Para encontrar la polar La estrella polar es fácil Es una estrella Bueno en primer lugar Es una estrella De segunda magnitud Que realmente Los navegantes No lo apreciamos mucho Para situarnos Puesto que no es muy buena De observar No es que mi señora se ve Aunque No se ve bien En el plano de V-Mera 5S se encuentra O también las vicetrices De la De Cassiopea Nos permiten Determinar fácilmente La polar Lo que pasa es que Desde la época De los fenicios Concretamente 2.600 años antes De Jesucristo Ya se sabían Los antiguos Que la estrella polar La altura sobre el horizonte Era la latitud Del observador Por lo tanto Se creó luego La rueda de latitudes Que en función de esto Se podría ir determinando Los distintos puertos De recalada A propósito de rueda Tienes aquí Tienes aquí Una rosa Preciosa Es decir Todo el mundo Todo el mundo Ve siempre En una bitácora En una rosa La parte superior Pero realmente Eso es lo que llamamos La rosa Esto es la rosa Famosa de los vientos Que aquí está ¿Y por qué lo llamamos De los vientos? Bueno porque realmente La navegación Antiguamente Se hacía En función De los vientos Que recibía el barco En función del ángulo Que recibía Que pueden ser Siete cuartas Ocho cuartas Diez Doce Catorce Recibiendo el nombre De ceñida Través Descuartelar Largo Etcétera Entonces ¿Qué ocurre? Pues entonces Se subdividían Los 360 grados De la circunferencia En Cuatro cuadrantes De ocho cuartas Que son Ocho por cuatro Treinta y dos Que son Las treinta y dos Posibles formas De recibir el viento Cada cuadrante Tiene Once grados Quince minutos Entonces Todo esto Todo esto Va Esta es un papel Que prácticamente No tiene Casi peso Y en la parte inferior En la parte inferior Como vamos a ver Hay un sistema Múltiple Un sistema De situarse En función De una Variación En la declinación Magnética Que se habla De un poco Por aquí La declinación Magnética Es lo que Se separa La aguja Constantemente Y él creía Erróneamente Pero vamos Llegó a América Buscando Otro lugar No Llegó a América Como puede llegar A otro lugar Exactamente Bueno Es que antiguamente Había Antiguamente Y aún se mantiene Una teoría Que era que Paralelo navegando Te ibas reencontrando Es decir Que si vamos En una dirección Fija Al final Tropezamos con algo Simplificando Esa era la teoría base Falsa 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 no Porque siempre Encontraremos algo Si nos ponemos En la costa Vamos a decir De Estados Unidos Costa occidental Al final Llegaremos Ahora puede que Estén muy lejos Claro no Pero Paralelo navegando Al final Encontraríamos algo Esta era la teoría base Oye Y vosotros Seguís utilizando Las estrellas Bueno Lo utilizamos Como curiosidad También Más que Como herramienta Para orientación Si que es verdad Que nos pueden ayudar Muchísimo El conocimiento De las Estrellas De la Osa mayor De la Osa menor De encontrar La polar En el cielo En el hemisferio norte ¿Qué hacéis concretamente? Relacionáis ¿No? Miráis primero Que la Osa mayor Bueno Que es lo que Para encontrar la polar La estrella polar es fácil Es una estrella Bueno En primer lugar Es una estrella De segunda magnitud Que realmente Los navegantes No la apreciamos mucho Para situarnos Puesto que No es muy buena De observar Aunque No se ve bien En el plano De Vemera 5S Se encuentra O también Las vicetrices De Cassiopea Nos permiten Determinar fácilmente La polar Lo que pasa Es que desde La época de los fenicios Concretamente 2600 años antes De Jesucristo Ya se sabían Los antiguos Que La estrella polar La altura Sobre el horizonte Era la latitud Del observador Por lo tanto Se creó luego La rueda De latitudes Que en función De esto Se podría ir Determinando Los distintos puertos De recalada A propósito De rueda Tienes aquí Una rosa Preciosa Preciosa Es una antigua Es decir Todo el mundo Todo el mundo Ve siempre En una bitácora En una rosa La parte superior Pero realmente Eso es lo que llamamos Eso es lo que llamamos La rosa Esto es la rosa Famosa de los vientos Que aquí está ¿Por qué lo llamamos De los vientos? Bueno porque realmente La navegación antiguamente Se hacía en función De los vientos Que recibía el barco En función del ángulo Que recibía Que pueden ser Siete cuartas Ocho cuartas Diez, doce, catorce Recibiendo el nombre De ceñida Través, descuartelar Largo Etcétera ¿No? Entonces ¿Qué ocurre? Pues entonces Se subdividían Los 360 grados De la circunferencia En Tiene una teoría Que era que Paralelo navegando Tiene reencontrado Es decir Que si vamos En una dirección fija Al final tropezamos Con algo Simplificando Esta era la teoría base ¿Eh? Falsa Falsa ¿Eh? Porque Falsa no Porque siempre Encontraremos algo Si nos ponemos En la costa Vamos a decir De Estados Unidos Costa occidental Al final llegaremos Ahora puede que esté muy lejos Claro, claro Pero Paralelo navegando Al final encontraríamos algo Esta era la teoría base Oye ¿Y vosotros Seguís utilizando Las estrellas? Bueno Lo utilizamos Como curiosidad También Más que Como herramienta Para orientación Si que es verdad Que nos pueden ayudar muchísimo El conocimiento De las Estrellas De la La osa mayor De la osa menor De encontrar La polar En el cielo En el hemisferio norte ¿Qué hacéis concretamente? Relacionáis ¿No? Miráis primero Que la osa mayor Bueno Que es lo que es Para encontrar la polar La estrella polar Es fácil Es una estrella Bueno En primer lugar Es una estrella De segunda magnitud Que realmente Los navegantes No la apreciamos mucho Para situarnos Puesto que No es muy buena De observar Aunque No se ve bien En el helado De Mera 5S Se encuentra Otra mil Las vicetrices De Cassiopea Nos permiten Determinar fácilmente La polar Lo que pasa Es que desde Desde la época De los fenicios Concretamente Dos mil seiscientos años Antes de Jesucristo Ya se sabían Los antiguos Que la estrella polar La altura sobre el horizonte Era la latitud Del observador Por lo tanto Se creó luego La rueda de latitudes Que en función de esto Se podría ir determinando Los distintos puertos De recalada A propósito de rueda Tienes aquí Una Una rosa ¿No? Sí Preciosa Es una antigüaya Es decir Todo el mundo Todo el mundo Es siempre En una bitácora En una rosa La parte superior Pero realmente Eso es lo que llamamos La rosa de los vientos Esto es la rosa Famosa de los vientos Que aquí está ¿Y por qué lo llamamos De los vientos? Bueno, porque realmente La navegación antiguamente Se hacía En función de los vientos Que recibía el barco En función del ángulo Que recibía Que pueden ser Siete cuartas Ocho cuartas Diez, doce, catorce Recibiendo el nombre De ceñida Través, descuartelar Largo, etcétera ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Pues entonces Se subdividían Los 360 grados De la circunferencia En cuatro cuadrantes De ocho cuartas Que son ocho por cuatro Treinta y dos Que son las treinta y dos Posibles formas De recibir el viento Cada cuadrante Tiene 11 grados De los quince minutos Entonces Todo esto Todo esto Va Esta es un papel Que prácticamente No tiene casi peso Y en la parte inferior En la parte inferior Como vamos a ver Hay un sistema múltiple Un sistema múltiple De imanes Que está dando muchos usos Yo creo que Y es una cosa Que también hemos comentado Anteriormente Fuera de Plató Que quizá haya mucha gente Que cree encontrar la solución A sus problemas de orientación En el GPS Lo cual es un error El GPS tiene Dos servidumbres fundamentales La primera es que Es un aparato electrónico Y funciona con baterías Y se pueden acabar Claro Y la segunda es que Tiene una dependencia A día de hoy Total Del sistema de satélites Que está en manos políticas O sea Es Estados Unidos Quien gobierna El sistema de satélites Que orbitan alrededor de la Tierra Por lo tanto O sea, me estás diciendo Pero debe haber un tratado internacional O algo, ¿no? Sí, existe realmente Desde el año pasado Desde el día 2 de mayo Hay una liberalización de señales Por lo cual tenemos La recepción con más exactitud Pero Pero hoy por hoy Me dices El sistema de señalización Que permite lo del GPS Es un sistema administrado Por un solo país del planeta A día de hoy, sí Que es Estados Unidos O sea, que si un día Nos desconectan Vuestros GPS No sirven para nada O os pueden dar Una orientación Falsa Es lo que se llama Claro Es lo que Seguramente Se está haciendo O estoy seguro Que se hace En algunos sitios En los que, bueno Pues hay situación de conflicto Y interesa Que esa señal Sea recibida Por quien la debe recibir El ejército Que está operando allí Que será un ejército Aliado O confundir Se podría confundir En una zona concreta En donde Estados Unidos Está en guerra Y dices Oye Le voy a estropear Los GPS Al enemigo ¿Ha pasado eso ya? Sí, sí Claro Concretamente Cuando hubo la guerra Concretamente Del Golfo Inmediatamente Estuvo todo Desconectado Concretamente Recuerdo Un alumno Que les pasó Que les desconectaron En una travesía Que llevaban En un petrolero Y se encontraron Totalmente Desconectados De situación Y no tenían entonces Equipos de posiciones clásicos Era un barco extranjero Y entonces Tuvieron pues Que navegar De una manera Muy artesana Porque no tenían Incluso los sistemas Estos Vamos a decir Que no son tan caros Y me decís Que ahora se ha liberalizado Se está liberalizando Eso y que pueden intervenir Otros gobiernos No, el día 2 de mayo Del año pasado Se liberalizó la señal Y entonces Recibimos más calidad En la señal Pero bueno Y eso podrá Extenderse mejor El profesor No va a pasar Mucho tiempo En el que existe Un acuerdo De Europa con Rusia Por lo cual Tengamos más posibilidad De tener más poder Dentro de ese sistema GPS Oye Y de cara al futuro El GPS Me dicen a mí Que también Desgraciadamente Podría servirnos No sólo Para saber Dónde estamos Sino para que otros Sepan dónde estoy Todo el rato Bueno De concretamente Sí Referencia temporal Muy exacta De manera que Los sistemas de transmisión Lo utilizan Para sincronizarse Todos esos trucos Para no perderse Con la llegada Del GPS ¿Los podemos olvidar? Pues prácticamente Sí Prácticamente Sí El GPS Es Vamos Revolución absoluta En lo que es La orientación Sobre todo En zonas remotas En zonas en que Hay pocas referencias Porque realmente Claro Tú en todo momento Sabes dónde estás Y puedes saber La dirección a la que vas Entonces No hay que pensar Casi Siempre hay que pensar Porque no hay que Nunca fiarse Ciegamente del GPS Porque tienes que ver El terreno Y particulares del terreno ¿No? O llevar dos Por si uno falla Y en eso Por supuesto llevar dos Si vas a depender del GPS Como mínimo dos De hecho Oye Me dicen que Normalmente La capacidad de orientarse De saber dónde estás De no perderse ¿No? Es un índice De la evolución adaptativa Es decir Porque en el fondo Es una manera De percibir De ser capaz De percibir El ambiente Lo que te rodea Y esto exige Un cierto grado De desarrollo Pero me dicen Que los esquimales Son los que mejor Se orientan del mundo ¿No? Que son unos grandes Especialistas en esto Sí Los esquimales Tienen una capacidad De adaptación A su medio Extraordinaria Y la orientación Es simplemente Una muestra más ¿No? De esta Los esquimales Que por supuesto No tenían Grupula Ni ningún sistema Ni reloj Ni reloj Ni nada ¿No? Entonces utilizaban Varios sistemas Para orientarse Por un lado Memorizaban la costa De un modo impecable De hecho Algunos exploradores De principio de siglo Pidieron que dibujaran La costa esquimales Y con notable precisión Dibujaron la costa Durante cientos de kilómetros Con cada bahía Una visión espacial De un sentido Donde están las cosas Muy grande Además de memorizar La costa Han memorizado Todo en la cabeza Y memorizado Las montañas Las formas De las colinas Por pequeñas Que fueron En la zona De Tundra Eso era Una parte importante Cuando se avanzaban En zonas Que no conocían La manera Estándar De orientarse Por los esquimales Es por la nieve El viento Cuando sopla Deja unas huellas En la nieve En una misma dirección Entonces Los esquimales Se orientan Con estas Agujas Estrillas en la nieve Es la manera De orientarse Que es muy De una manera Muy precisa Y luego también Por el viento De hecho Cuando un esquimal Va a avanzar En una zona Muy lejana Que no conoces Primero pregunta A alguien Alguna persona De en que dirección Van estas agujas Entonces Bueno pues La manera de explicar Es avanzar Durante tres días Con los perros Hasta una gran montaña A partir de ahí Está todo No ves nada Pero tienes que tirar En la dirección Con a 90 grados De las agujas De nieve Durante cuatro días Entonces De esa manera Podían avanzar Hasta distancias Muy lejanas ¿No? Hace 400.000 años Estos bueyes Estaban una cabaña ¿No? Entonces salimos Salí yo a recorrer A entrenar a los perros Durante dos o tres horas Los perros van a unos 10 kilómetros Por hora O sea Fui bastante lejos Entonces se hizo de noche Empezó a ver un poco de niebla Y realmente En el camión de vuelta Era una zona muy plana Y era muy difícil De diferenciar Para dónde estaba La cabaña nuestra Que era lo único Que había habitado En toda la A 300 kilómetros En la redonda De hecho Y de repente Los perros empezaron Yo no sabía muy bien Para dónde tenía que ir Porque la nieve está muy dura Y la huella no se marcaba Para seguirla de vuelta Y los perros Y los perros Fueron en un rumbo Con una dirección Totalmente definida ¿No? Y dije Bueno pues sí Estarán seguros Claro Estarán seguros De dónde van Me imagino Yo no lo tengo muy claro Pero me imagino Que irán bien Erróneo O sea No Los perros simplemente Habían olfateado Algo Que no sé muy bien el qué Y se dirigieron Como flechas En un rumbo Que era el equivocado Y nos perdimos Y eso tardó Un montón de tiempo Luego En conseguir llegar De nuevo A la cabaña Y yo por lo que he visto A veces los perros Sí tienen un sentido De la orientación Pero Desde luego No es de mucho menos Infalible Y sobre todo Ese sentido de la orientación Es más Cuando tú sueltas un perro Por ejemplo Si lo has tenido en un sitio Y lo sueltas A lo mejor a 100 kilómetros De distancia El perro acaba volviendo Al sitio de origen Al que se ha criado Es casi seguro Que vuelva Pero no va a volver Por el camino más corto A veces dan grandes rodeos Dan grandes rodeos Y acaban llegando Pero a lo mejor Tardan tres semanas Por ejemplo O sea No un sentido lineal De línea recta Que lo tiene claro Como otros animales Como los pájaros migratorios Que realmente hacen migraciones De miles de kilómetros Como una flecha Y parece como si tuvieran Un auténtico Una auténtica brújula En la cabeza Que le está indicando el rumbo Los perros Los perros van dando vueltas Retroceden a veces Y al final No se sabe muy bien Acaban llegando Casi siempre En la antigüedad Los navegantes Se orientaban Siguiendo los perfiles De las costas Y se ayudaban Con las señales ópticas Que les proporcionaban Fogatas encendidas En puntos estratégicos En alta mar Se veían obligados A guiarse Observando la posición De los astros El sol La luna Los planetas Y las constelaciones De estrellas Los puntos de referencia Básicos eran La estrella polar En el hemisferio norte Y la cruz del sur En el hemisferio sur Con el descubrimiento Del compás O la brújula Los navegantes Pudieron conocer Con mayor precisión Cuál era el rumbo Del buque Es decir El ángulo formado Por la proa del barco Y el meridiano Del lugar En mayo de 1731 El inglés Adley Creó dos aparatos De medida El sextante Y el octante Con los que básicamente Se podía determinar La altura de los astros El abogado Del ESO El abogado Diófuto El abogado